A mí no me sorprendió, no me sorprendió por varias razones, porque primero habíamos planteado la necesidad de ampliar las bases de lo que fue Cambiemos para tener una mayor sustentabilidad política y competitividad en estas elecciones desde Juntos por el Cambio. En segundo lugar porque la relación entre el presidente Macri y los hermanos Rodríguez Sá, pero particularmente con Adolfo Rodríguez Sá, siempre ha sido una relación de cercanía, de coincidencia, y creo que está bien. Mire, a ver, fue una incorporación muy similar a la incorporación que se hizo con el ex gobernador Poggi, es más o menos el mismo procedimiento, fue una incorporación donde lo planteó el presidente Macri, digamos. Después en la provincia ponerse o no de acuerdo es otro proceso. Mirá, a mí que me dejó, me dejó con ganas de competir en una interna para ser gobernador de la provincia. Pero bueno, lo decidió la convención de mi partido por una mayoría que se impuso. Yo creo que nos dejó, al menos a mí, la enseñanza que para ganarle al oficialismo en San Luis hace falta un programa de consenso, hace falta una coalición participativa lo más amplia posible, y hace falta un método democrático para elegir a todos los candidatos en todas las jurisdicciones, en todos los cargos de la provincia, y que los hombres y mujeres que representen a ese frente alternativo sean los que elige el pueblo y no los que elijan los dirigentes.